¿Cuántos gbbytes son 2 elevado a 34 bits? Dice la pregunta número 6 y el segundo apartado. ¿Y 8 mbbytes en bytes? Bien, pues para contestar este tipo de preguntas lo que hay que hacer es acordarse exclusivamente de lo siguiente de que 2 elevado a 10 es un k y a partir de ahí, pues 2 elevado a 20 sería un mega un mega informático, me lo estoy refiriendo, un mega b, binario 2 elevado a 30 sería un giga y así sucesivamente, 2 elevado a 40 sería un tera 2 elevado a 50 un penta y así sucesivamente. Bien, como aquí dice g, binario y bytes lo primero que hay que hacer, como nos pide bytes y nos lo da en bit, habrá que coger los 2, 34 y dividirlos entre 8, o sea 2 elevado a 3 para pasarlo a bytes. El resultado sería, restando exponentes, 2 elevado a 31 en bytes. Bien, y como 2 elevado a 30 hemos quedado que era un giga pues 2 elevado a 31 que se puede poner como 2 por 2 elevado a 30 fijaros que 2 elevado a 1 es lo mismo que 2 y se sumarían, esto sería lo mismo que decir 2 giga pi byte es decir que la contestación serían 2 vamos con el segundo apartado el segundo apartado dice 8 me pi bits en bytes bien aquí tenemos que nos dan ya 8 megabytes binarios vale, en bits por lo tanto ponemos 8 tenemos que saber que 1 mega es 2 elevado a 20 por lo tanto 2 elevado a 20 y esto nos lo dan en bits para pasarlo a bytes tendríamos que dividir por 2 elevado a 3 por lo tanto este 8 y este 8 se van y nos quedarían esto serían 2 elevado a 3 bits por bytes el byte sube arriba este bit y este bit se van y quedaría 2 elevado a 20 bytes esto ya estaría como con la contestación estaría bien pero si queréis hacer la operación esto sale exactamente 1 es decir, no es un millón sino sale un poco más serían este dato 1.048.576 bytes y esa sería la contestación al segundo apartado y con esto hemos finalizado la pregunta número 6 hasta luego 3 2 2 2 3 3